Todo listo para las celebraciones por el 52º aniversario de la Biblioteca Manuel Belgrano. Sí, así es, ya estamos terminando de aceitar todo que va a ser este día lunes 20 de junio. A pesar de que es feriado, nosotros vamos a festejar nuestro cumpleaños número 52 aquí en la biblioteca. Las actividades van a comenzar a las 2 de la tarde, el lunes 20 a las 14 horas. Lo primero que vamos a hacer es la muestra de todos los libros que se han comprado en la Feria del Libro, que eso lo hacemos siempre todos los años en esta misma época. Ya están todos para que se pueden prestar al otro día, al martes 21. Pero bueno, dejamos siempre exhibido para que la gente tenga un panorama de todo lo que se ha adquirido, mucho de lo que han pedido los socios, para después llevarlos a la estantería. Porque si lo colocamos directo en la estantería, se pierden en realidad los títulos o las imágenes de cada libro. Después también vamos a tener una mesa especial con los libros donados. Muchos socios han donado libros que están en un estado impecable. Así que agradeciendo por esas donaciones, vamos a hacer también una mesa aparte. Y con los libros que nos han otorgado también, por ejemplo, la Cooperativa Obrera, que abrió hace poquito sus puertas aquí en Pinamar. Nos han otorgado muchos libros referidos a lo que es la cooperación. Así que también los vamos a tener allí expuestos. Y después vamos a hacer, eso es a las 2 de la tarde y 4 y media, después ya vamos a pasar al Zoom para poder dar las palabras de bienvenida, las palabras de honor a cargo de la comisión directiva. Y se va a realizar también una mención, como hace dos años que no podemos festejar debido a la pandemia, entonces hacemos los mejores lectores del 2019 al 2021, no contamos la pandemia, y del 2021 a junio del 2022. Bueno, aprovecho y te pregunto sobre la expectativa de mucha gente que no tiene la posibilidad de reunirse con las ganas de celebrar. Totalmente, en realidad es un festejo que venimos programando desde el número 50, porque era la idea antes de la pandemia, en marzo ya habíamos empezado a programarlo porque era un número súper importante. Bueno, nos agarró la pandemia, todos saben. Y el año pasado tampoco pudimos festejarlo. Así que este año tiramos la casa por la ventana, por así decirlo, y vamos a estar, sí, festejando el número 50, el 51, y bueno, el 52 que llegamos, por suerte aquí, en muy buen estado. Y vamos a hacer, como decíamos, esas palabras de honor, vamos a entregar la mención a los lectores de las tres categorías, al socio más pequeño, los adolescentes y los adultos. Y se les va a entregar también un presente relacionado, obviamente, con la biblioteca, que va a ser un libro, cada uno para sus categorías. Y después vamos a tener una torta y un brindis con chocolatada.